Bueno, el señor Ábalos ya está unido, no sé si él tenía una relación afectiva muy profunda con Jessica, para nosotros la Jessy, pero ya está unida a su nombre creo que para siempre. Ya saben que es esta individua que consiguió un puesto en un organismo público, es decir, un sueldo que pagamos todos durante un año y medio a pesar de que el gobierno no suelta prenda y no sé por qué no nos cuenta cuánto cobró la amiguita de Ábalos durante un año y medio, insisto, un sueldo público. De lo que sí nos hemos enterado y hemos compartido con todos ustedes es que la individua le pedía a Ábalos entre 1.000 y 1.500 euros para acompañarle en viajes. Ayer nos reímos bastante a cuenta de esta circunstancia, se puso calentito el programa. Les leímos además algunos de los mails que esta mujer que Jessica enviaba a Ábalos pues diciéndole que en fin, que le debía un dinerito, pues verán ustedes. Jessica reclamó a Ábalos la nada despreciable cantidad de 39.300 euros por acompañarle a 31 actos y viajes oficiales. La pregunta es, no nos dicen cuánto cobró la Jessy en el puesto público, pero esta pasta por que una señora acompañe a Ábalos, a lo mejor lo pagábamos nosotros también. Yo es que creo que no entiendo si significa acompañar. Ah, yo tampoco. Porque yo no conozco a nadie que haya acompañado a alguien y le cobre por acompañar. O sea, lo que a lo mejor… No es un problema de la dentadura. Eventos y viajes. Lo de la dentadura es porque es odontóloga, ¿no? Claro, eso estudiaba de odontología. Era un estudiante de odontología. Y los mails utilizan términos médicos odontológicos. Lo contábamos ayer, Manuel. Habla del mal aliento. En el mundo al rojo se cuenta todo al instante. Ese dato ya lo compartimos. Igual era una acompañante técnica, ¿no? No sé. Pues tendría que decir en qué consiste ese puesto de acompañante, por si es una oferta pública lo que hay que hacer. El acompañante de Avalos adjuntó en su mensaje 31 importes pendientes de pago, cuyo cómputo global asciende, repito, a 39.300 euros. No obstante, The Objective, que es el medio que ha destapado estos mails, estas facturas y, como bien dice Manuel Bernaldez, efectivamente, utilizaba términos. Algunos de ellos, no lo recuerdo en estos momentos, pero en asunto ponía un término médico, que es mal sabor de boca, mal aliento. Mal aliento, no recuerdo ahora mismo el término y es lo que puso la Jessy en el mail. Jessica viajó con el exministro dentro de la comitiva oficial en al menos otras dos ocasiones, además de las que ha planteado en esta reclamación de cantidades a Moscú en agosto de 2019 y a Abu Dhabi en octubre de 2019. ¿Qué? Sí, pero nadie quitando algunos centros como, por ejemplo, esta cadena, nadie se hace de este escándalo que en realidad era anécdota porque lo grave es todo lo demás del caso Condo y el caso Avalon, ¿no? Esto es como una anécdota más, una anécdota significativa. Pero nadie se hace caso de este escándalo y, en cambio, en Italia, lo comentábamos al empezar, está saliendo el escándalo del ministro de Cultura, que tenía también una especie de odontóloga particular en su comitiva y que hay un escándalo en Italia de miedo. El ministro ha presentado la dimisión, Meloni de momento no se lo ha aceptado, pero aquí no pasa nada. Aquí realmente puedes matar al rey, irte a Murcia y todo el mundo está tranquilo. Bueno, si matas al rey, pues fíjate, NH Billu, que hay terroristas que intentaron asesinar al rey, pues casi que quiere decir que tienes hasta premio, ¿no?